El dato que hemos conocido hoy de la EPA es un mal dato. Sube el desempleo en casi 30.000 personas y baja la ocupación en más de 124.000. Esto significa que el Gobierno, una vez más, no muestra toda la cara de la verdad de lo que ellos llaman recuperación económica. Estos son datos muy negativos para nuestro país. Esto refleja que nos está produciendo esa recuperación. Si a esto le añadimos que, además, los contratos a tiempo completo están disminuyendo y están aumentando los contratos a tiempo parcial, que recordemos que aumentan más en las mujeres, el 75% de los contratos que se hacen, se hacen con mujeres. Estos son contratos con peores condiciones laborales y una mayor o menor, mejor dicho, desprotección. Esto significa que la recuperación que tanto vende el Gobierno no deja de ser humo. Los datos que hemos conocido hoy también nos confirman, lamentablemente, el aumento de la pobreza en nuestro país. Han aumentado en más de 31.000 hogares aquellas personas que no tienen ningún tipo de remuneración y ningún tipo de ocupación, es decir, en la que todos sus miembros están en paro. Pero, lamentablemente, a fecha de hoy, en el último trimestre, lo que hemos tenido ha sido 1,2 millones de personas que no tienen ningún tipo de ingreso, es decir, que no cobran ni pensión, ni subsidio, ni prestación. Ante esto, la política del Gobierno es la misma que la de su presidente. Mirar hacia otro lado, no atajar los problemas y dejar a ver si se solucionan por sí mismos. Comisiones Obreras demandan que se deje de mirar hacia otro lado, que lo que hay que hacer es poner medidas contundentes para proteger a las personas y para que nuestro mercado de trabajo deje de ser tan precario. No puede ser que, ante esta situación que nos arrojan los datos de la EPA de hoy, más la IALP esté paralizada en el Parlamento, no haya una mesa de negociación para abordar la temporalidad y esperemos, además, que el Gobierno no nos sorprenda mañana con una fusión de protección por desempleo para las personas, en la cual lo que haga sea disminuir esa protección, como así hemos denunciado ante la propuesta del Gobierno, del PAE, Prepara y Prodi. Entendemos que la propuesta del Gobierno deja al 75% de los posibles perceptores sin protección y, como hemos podido comprobar por los datos de hoy, ese no es el camino para la recuperación y para que el Gobierno mejore la situación de la ciudadanía de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!